Según los primeros datos investigativos de la Policía Nacional, los victimarios se movilizaban, obvio, en una motocicleta. Veamos. El crimen se ejecutó en la Ciudadela 10 de Enero, de Puerto Viejo, Manaví. Dos hombres que iban a bordo de una motocicleta interceptaron al conductor del taxi y le propinaron los impactos de bala. El vehículo con el cuerpo sin vida quedó a un lado de la vía, hasta donde llegaron los agentes del orden para tomar procedimiento. Lo que se pudo apreciar de forma exoficial en la puerta del costado anterior izquierda se puede ver tres impactos en el cristal y dos en el metal. Familiares del oxiso estuvieron en la escena del crimen, lo que permitió a las autoridades conocer detalles de la víctima de este caso. Los uniformados solicitaron los videos de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen. Esto con el fin de corroborar las primeras líneas investigativas que indican que al parecer los dos sicarios ya lo seguían al taxista desde varias calles antes. Informó Maite Morán.